Virgencita milagrosa Vuelmate Virgen Gauchita, en medio nuestro ese encuentro Encuentro que sube al cielo, al ranchito del Eterno La puertita de aquel rancho, es el que llevaste dentro Que nos regaló a su mamá, pa' que sea nuestro sendero Senderito a Tatachango, que ha sido promesa el pueblo Pa'l pueblo humilde y sufrido, es el reino de los cielos No confunda hermano mío, la riqueza con los bienes Puede humilde ser quien tiene, si en la carita lo entiende Tampoco pienses cumpita, que el sufrir en vano pese Ponle el pecho enamorado, la esperanza agradecele Madrecita siembra flores, al corazoncito herido Madre ruega pa' que todos, seamos hermanos en Cristo Virgencita milagrosa, para mi la más hermosa Virgencita de mi pueblo, vivir en tus brazos quiero Esta flor de chacarera, ha nacido en el camino Vacunada entre los brazos de la Virgen y su hijo La madre ha visitado a su pueblo con ternura Regalando su presencia, la más hermosa fortuna Sembradora de esperanza, manitos en oración Intercede por nosotros, pide a Dios liberación Chacarera de la Virgen, misionera y peregrina Todo el pueblo te venera, madre gaucha de Argentina En tu corazón de madre se acurruca el dolor De los pobres de la tierra, virgencita del amor Es tu paso el que nos une, madre linda de Luján No permitas que ninguno destruya nuestra hermandad Soy tu humilde peregrino, aquí va mi corazón Al servicio de los pobres, para la gloria de Dios Chacarera de la Virgen, misionera y peregrina Todo el pueblo te venera, madre gaucha de Argentina Enganchados Chilotot Virgen morenita, virgen milagrosa Virgen morenita, te elevo mi cantar Son todos en el valle, devoto de tus ruegos Son todos peregrinos, señoras del lugar Son todos en el valle, devoto de tus ruegos Son todos peregrinos, señora del lugar Virgen morenita, india fue tu cuna Porque india tú naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así será, virgen mía Mereces el respeto y la veneración Por eso yo te canto y te elevo mis pregarias Y pido que escuches mi ruego, por favor Por eso yo te canto y te elevo mis pregarias Y pido que escuches mi ruego, por favor Virgen morenita, santa inmaculada Virgen morenita, señora del lugar Tu goza de respeto y cariño de tus hijos Así los peregrinos te rezan en tu altar Tu goza de respeto y cariño de tus hijos Así los peregrinos te rezan en tu altar Virgen morenita, india te llamamos Porque india tú naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos de tu infinito amor Y así será, Virgen mía Mereces el respeto y la veneración Por eso yo te canto y te elevo mis pregarias Y pido que escuches mi ruego, por favor Por eso yo te canto y te elevo mis pregarias Y pido que escuchen mi ruego, por favor En un marchado salteño vino el ángel San Gabriel A donde estaba María, batiendo con San José Que Dios te salve María, dijo el ángel al llegar La Virgen se sonreía sin saber que contestar Me ha mandado el Padre Eterno que le vinguese el favor Si quiere vivir bien bendita ser madre del Salvador Si eso quiere el Padre Eterno que se haga su voluntad La flor se convierte en fruto y comienza a adorar Adentro, el ángel monta en su flete y se va a metachiflar Chacareras que en el cielo comienzan a zapaterar Vela y marchado salteño caballo del buen andar Tu guarda monte sonar para que puedas volar El algarrobo madura sus dulces vainas al sol María lleva sus frutos cuidándolo con amor Si eso quiere el Padre Eterno que se haga su voluntad La flor se convierte en fruto y comienza a madurar Nació en la antigua ramada Una historia de fe y devoción Con la Virgen Inmaculada Fiel estrella de Concepción Con la Virgen Inmaculada Fiel estrella de Concepción Tu pureza como elevado Un estilo de vida nos da Hasta el río Cochuna Hasta el río Cochuna ha cantado La bondad que supiste brindar Hasta el río Cochuna ha cantado La bondad que supiste brindar Feliz de ti Feliz de ti oh María Mensajera de paz y de amor Proclamamos con alegría Porque eres madre de nuestro Señor Proclamamos con alegría porque eres madre de nuestro Señor. Como ofrenda hoy te dejamos el gozo, dolor y esperanza y es de caminar de hermanos peregrinos de la nueva alianza y es de caminar de hermanos peregrinos de la nueva alianza y es de caminar de hermanos es por eso con alma confiada en tus brazos queremos estar es por eso con alma confiada en tus brazos queremos estar feliz de ti oh María mensajera de paz y de amor proclamamos con alegría porque eres madre de nuestro Señor proclamamos con alegría porque eres madre de nuestro Señor madre de todas las madres virgen de San Nicolás madre de todas las madres virgen de San Nicolás llegaré para pedirte por mi corazón en paz llegaré para pedirte por mi corazón en paz virgencita por favor no te olvides de mi fe una promesa yo te cumpliré se hace cerca el 25 nos vamos a preparar al abrirse las compuertas la vamos a saludar iré con la procesión caminando hasta el altar en el santuario te voy a encontrar flores que se van abriendo septiembre con su esplendor nos abraza en primavera con su manto y su color y me acercaré a tus pies me emocionará el temblor cuando te pida un milagro de amor virgencita del rosario madre de San Nicolás desde todos los rincones te venimos a adorar virgencita del rosario madre de San Nicolás desde todos los rincones te venimos a adorar sé que me vas a cuidar que siempre me puedes ver desde tu cielo guiando mis pies que te buscando consuelo vienen a calmar su sed a tomar agua bendita como bautizando sed y tengo un secreto más te imploro por ese amor traje su nombre y su foto en tu honor el campito es tierra santa rincón de tu aparición los mensajes revelaron los sonidos de tu voz somos peregrinos hoy y venimos a cantar María madre de San Nicolás Virgencita de Huachana nos cautivaste el corazón pequeña simple y humilde tu gran amor nos atrapó en el monte santiagueño te quisiste aparecer cierto que es tierra santa tu presencia la hace arder con promesas con ofrendas a tu encuentro van tus hijos que no importan los problemas pues la fe los deja chico segunda vuelta caminando a caballo en bici en moto o en camión tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición segunda margencita de huachana estamos a tu disposición queremos siempre servirte ser instrumentos de tu amor se produce otro milagro vivir en paz y como hermanos compartir la misma dicha ser tus hijos muy amados corazones agradecidos corazones rebosantes huachana es pura fiesta y la virgen lo importante con amores, con guitarras, con violines y acordeones todo el pueblo unido aclamado y a la virgen de huachana del medio de los montes viene arrimando y colgando un abrojo quedó en su manto en busca de sus hijos sale la madre llevándole el consuelo que envía el padre a los pies te dejamos nuestro pedido y al cruzar tu mirada nos das abrigo virgencita de luján te entrego todo mi amor bendecime la patria te lo pido por favor todos peregrinamos a tu santuario te llenamos de flores con el rosario vos sos de los sencillos que a ti aclaman y entre cantos y rezos el pueblo sana celeste blanco el manto la patria que camina argentina es tu pueblo vos madre nuestra guía virgencita de luján te entrego todo mi amor bendecime la patria te lo pido por favor viva la virgen viva vaya este humilde homenaje a nuestra madre de la consolación de su mampa por su coronación su incansable intercesión para ayudarnos y bendecirnos a nosotros y el mundo entero la historia se me hace tierra tierra santiagueña memorias de una madre que nació su mampeña y un puerto viejo en carreta y el lomo de mula cual virgen del consuelo bañadita de luna la esperaban los peones en aquellos días por el 1630 era un sol de alegría virgen de la consolación de su mapa viejo coronada con destello sigue ayudando a mi pueblo adentro peregrinos van llegando a estar con maría vigilias misas y rezos hacen más linda la vida virgencita inmaculada de bella armonía déjame ensalzar mi canto para adorarte en poesías te coronarán por siempre mi reina bendita juntito al jesucito y a mi bandera argentina virgen de la consolación de su mapa viejo tu coronación pontífica brillará por los cielos enganchados chilotot maría soñe que tu niño que jesús de nazaret había nacido en mi pago que hermoso sueño soñé vivía mis campesinos con el del niño a su pie con la humildad de mi pueblo ofrendas de amor y fe te traigo leche de cabra y al burrito alfalfa azul también un pan de aigarrobo para el niñito jesús maría soñe que tu niño que jesús de nazaret nació en santiago maría que hermoso sueño soñé segunda adentro yo soy chayuelo maría busco en el río mi pan te traigo un magre de plata y una flor de espuma y sal yo soy mielero señora traigo un payaso de miel y un ram y siete de trinos que en los montes encontré yo me llamo juan silencio soy echero niño dios te hice una cuna de quebracho y un caballito de sol maría soñe que tu niño que jesús de nazaret nació en santiago maría que hermoso sueño soñé razón de fiesta y hermandad allá en el pueblo ha de empezar los cantos de alabanzas a la virgen madre del lugar virgencita te di ofrendar vida a las que supere dar los rezos de mi mamá que enfermita no pudo llegar más tarde al baile de enfilar el alma de de retumbar ya presiento el encuentro con mi niña mose de bailar que suene más fuerte el bandoneón que nos alegre el corazón que la virgen patrona nos haga llegar su bendición de donde y cerca apareció ese fuellista aguantador como cincuenta piezas una tras la otra nos tocó que dulce gesto me entregó la niña mosa al zarandear yo para contestarle churito le voy a zapatear la madrugada la madrugada me encontró en bicicleta al regresar sabiendo que la virgen a mi viejita la he de curar que suene más fuerte el bandoneón que nos alegre el corazón que la virgen patrona nos haga llegar su bendición bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía mírame mírame con compasión no me dejes madre mía y y y y y Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, virgen sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes madre mía Mírame, mírame con compasión, no me dejes madre mía